La posible alineación de Liga de Quito para visitar a Independiente del Valle Este sábado a las 18 horas se jugará un partido clave en Liga Pro entre Independiente del Valle y Liga de Quito. El encuentro que se disputará en el Estadio Banco Guayaquil tiene como protagonistas a dos equipos que están peleando por quedarse con el primer lugar de la fase 1 del torneo nacional. Los dirigidos por Josef Alcácer quedaron eliminados de la Copa Libertadores por lo que deben reponerse de ese golpe frente a Independiente del Valle. Este encuentro no será nada fácil para la U ya que se enfrenta a un equipo que tiene una plantilla de similar nivel algo que no ha ocurrido en muchas ocasiones en esta fase 1. Liga de Quito tiene un partido menos y en ese caso de conseguir un triunfo igualará a Independiente del Valle con 28 unidades dependiendo de ellos mismos para ganar la etapa. El cierre del semestre para los albos es muy fuerte al tener que enfrentar a Independiente del Valle, Barcelona, Universidad Católica y Deportivo Cuenca. Alcácer está planificando un partido con lo mejor disponible hasta el puntero de la Liga Pro. La única duda que tiene el director técnico es si Ricardo Adé estará disponible ya que el zaguero haitiano tiene una sobrecarga muscular que no le permitió ser titular en la Copa Libertadores ante Junior. La posible alineación de Liga de Quito Los 11 de los albos serían con Joseph Alcácer de la pregunta de Isaac Álvarez a los elogios para Independiente del Valle. El albos aún sigue con vida en el torneo local y a pesar de estar en un buen nivel futbolístico ha sido castigado por la falta de eficacia de cara al arco. Eso llamó la atención a Isaac Álvarez, actual presidente de Liga de Quito quien le fue a cuestionar al entrenador español la falta de goles. Ante esto Alcácer respondió La dirigencia estuvo aquí por el ruido de afuera pero se fueron tranquilos porque vieron cómo estábamos trabajando. Si el equipo no estuviera compitiendo y generando se estaría preocupado, pero el equipo llega, tiene ocasiones y juega en el campo contrario. En otro momento de la temporada el balón entraba y ahora no quiere. Seguimos convencidos de que es el camino y queremos seguir compitiendo, entrenando cada vez mejor y acercarnos al mejor momento. Por otro lado palpitó el encuentro ante el Negre Azul, que será uno de los definitorios para determinar quién se quedará con la etapa 1. El rival es una de las grandes plantillas de la Liga Pro, que lleva un modelo de juego muy determinado estos últimos años y su nuevo entrenador dio un nuevo matriz. Exigirán nuestra mejor versión para vencerlos. Además, afirmó que irán en busca de los tres puntos que lo dejarán como líder parcial del torneo. Yo estoy tranquilo. Me tranquiliza ver cómo trabaja el grupo, que compite bien y genera mucho. Entiendo el enfado de la gente. Nosotros somos los primeros en estarlo. Sé cómo funciona. Los triunfos cambian las perspectivas de lo que viene. Vamos a ir a hacer un buen partido en el Valle de los Chillos y a conseguir los tres puntos y venir arriba. Liga de Quito quedó eliminada en la Copa Libertadores, que necesita para ir a la Sudamericana. Liga Deportiva Universitaria de Quito quedó eliminada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. La derrota del equipo de Alcácer ante Junior en condición de local había dejado al albo, con muy pocas chances y finalmente se confirmó este jueves. Con el triunfo de Botafogo ante Universitario de Perú, ahora a Liga de Quito solo le queda la posibilidad de ser tercero y jugar la Copa Sudamericana. En Lima el equipo brasileño se impuso por un gol de Jeffinho que llegó al club de Rio de Janeiro en esta temporada como refuerzo top, tras jugar en el Lyon de Francia. Los dirigidos por Fabián Bustos habían sido superiores en gran parte del Cotejo, pero al igual que Liga, quedaron eliminados en esta fase del torneo de la Conmebol. Esta zona, una de las más parejas de esta edición de la Libertadores, se clasificaron Junior y Botafogo, ambos con nueve unidades y definirán en primer puesto la última fecha, en tanto que Universitario con cinco puntos y Liga de Quito con cuatro solo aspiran al tercer lugar. A los dirigidos por Joseph Alcácer solo les serviría un empate entre Universitario y Botafogo, cualquier otra combinación, lo dejaba sin chances a falta de una fecha, es decir, estuvo solo a quince minutos de obtener ese resultado que los mantenía con vida en la Copa. ¿Cómo Liga de Quito se clasifica a la Sudamericana? Ya sin chances de obtener el boleto a la siguiente ronda de las Libertadores, al Rey de Copas aún le queda algo por jugar. Si en la última fecha del grupo le gana a Universitario en el Rodrigo Paz Delgado, clasificará al playoff de octavos de final de la Copa Sudamericana. Si empata o pierde, quedará último y terminará su participación internacional en la temporada 2024. Saca pecho por las copas, así es la nueva camiseta de Liga de Quito. Durante los últimos años Liga de Quito ha tenido al acostumbrarse, al sacar una venta de camisetas por el mes del hincha, 2024 no fue la excepción y este viernes hicieron el lanzamiento oficial de una nueva indumentaria conmemorativa. Los albos sacaron pecho de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana que el torneo ganaron en el 2008, 2009, 2010 y 2023. Liga diseñó una camiseta de color azul, con los trofeos de la Libertadores, Sudamericana y Recopa, dibujados por unas líneas en tono más oscuro del mismo color. La Libertadores es la gran protagonista, al estar en el medio de la camiseta, ocupando un espacio mayor que las otras dos copas. El Rey de Copas es el único equipo en Ecuador en haber ganado los tres trofeos internacionales organizados por la Comebol. Los diseños de las camisetas conmemorativas han hecho alusión a los logros que han conseguido, pero la de este año pone énfasis en las cinco estrellas internacionales que ganaron. En la parte dorsal de la camiseta, abajo del cuello, están cinco estrellas doradas con la frase Se ve y no se toca, la cual ha sido muy utilizada por la hinchada para presumir la Libertadores. El costo de la camiseta es de 71 dólares con 77 centavos, y se podrá comprar en los almacenes de Puma o Maratón Sports, además de la tienda online de Maratón. Y con respecto a creo que la Libertadores Sudamericana, la dificultad de la competición está ahí. Yo venía de jugar Champions y Europa League en España y me he encontrado una competición todavía más exigente que aquella. Cada partido es una guerra, es una lucha, y lo hemos encontrado. Y no quiero que sea una excusa, porque me entiendo la decepción de todo el mundo, porque la sentimos como propia, pero el mapa de los equipos ecuatorianos en esta participación de Libertadores, pues es una referencia de lo que es, qué difícil es esta competición, qué difícil es competirla. Les ha costado a los equipos que luchaban por entrar en esta competición, no pudieron a Ocas ni Nacional, y luego el resto estamos peleando por intentar conseguir quedar lo más arriba posible. ¡Gracias!